Empezamos este bloque con una lamentable noticia, ya que el día de ayer se vistió de luto el arte ecuatoriano. Falleció la artista Marta Ormaza a sus 59 años luego de haber recaído con la terrible enfermedad del cáncer. En el 2013 ella se le presentó, se le dio el diagnóstico de esta terrible enfermedad y ha venido, vino batallando con ella y pues la venció. Pero lamentablemente ayer se fue y es una noticia que enluta al arte y a la cultura nacional. Ella fue muy conocida por una de sus presentaciones, uno de sus papeles como Marujita Encarna, quienes la recuerdan con mucho cariño a esta gran artista que como una mujer más fallece al pasar esta terrible enfermedad. Hace algunos días se celebró el Día Internacional por la lucha contra el cáncer, por la prevención. Y mira, ahora nos da esta terrible noticia donde esta artista se fue joven, 59 años. Así es, bueno, y las condolencias a toda su familia y no solo su familia, me refiero también adicional al grupo de trabajo con quien ella estuvo durante tantos años, que se convierten en tu familia de la vida, por decirlo así, ¿no? La familia que se agrega a tu mundo. Y yo creo que ahorita ella debe estar en el cielo y dándole su mejor obra a Dios. Así que yo creo que la paz, la tranquilidad y la calma y rezar por ella y por su familia es una de las cosas que creo que podemos decirle nosotros que estamos afuera de ese tipo de situaciones. Todos los artistas ecuatorianos expresaron su profundo dolor ante la pérdida de esta grandiosa actriz que deja un legado muy bueno entre toda la gente, entre todos los artistas. Fue una excelente compañera que trabajó en casi todos los programas de televisión. La gente la quería demasiado porque siempre fue una persona solidaria, de verdad. No es que cuando las personas ya se van, uno siempre dice, esta persona fue buena. No, o sea, hay personas que pasan por la vida dejando cosas buenas y Marta Ormaza fue una de esas personas. Por eso todos sus compañeros se expresaron ayer en Facebook, en Instagram, expresando su gran dolor y bueno, deseando que ella en el cielo tenga una mejor vida porque ya dejó ese sufrimiento del cáncer que tan doloroso es para ella y para su familia. Nosotros la gente aquí del Club de la Mañana nos unimos en un abrazo fuerte dándole la solidaridad a su familia y esperando, bueno, que estos duros momentos sean momentos que se los pasen en familia para poder superar este dolor. Bueno, y les comento que ella fue una real guerrera, hasta el día sábado tuvo su última presentación artística donde compartió con el público y sus seguidores el gran talento que ha venido dando a lo largo de su carrera como actriz y también incluso esta semana se tenía previsto varias presentaciones que estaban organizadas con la artista. Lamentable para quienes ya habían pautado ir a esta presentación y ahora tener esta lamentable noticia pero como ya lo dijimos a sus familiares y amigos, nuestro más sentido pésame, pues ahora hay que cerrar este ciclo para que de pronto también aquellos que insistimos, yo con el tema del cáncer, que hay que tener la prevención. Así es. Cada vez más vidas se están perdiendo por esta enfermedad. Bueno, y queda el recuerdo de ella, que yo creo que son de las cosas que te quedan del mundo artístico en el que ella ha dejado. A todos nos queda una semilla, a todos lo disfrutaron en algún momento y el buen recuerdo es lo que siempre te viven.